Vamos directo al cristalazo. Vamos a entrarle al tema de lo que se ha leído como una amenaza en contra de un periodista, el colega Carlos Jiménez del periódico Contraréplica, y lo que ha dicho el jefe de la policía de la Ciudad de México, que de ninguna manera se trata de una amenaza ni contra Carlos Jiménez ni cualquier otro periodista, que no es una agresión contra la libertad de expresión y pide una disculpa. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches. Mucho gusto en saludarte a ti y a la audiencia. Hace mucho tiempo, Pepe, había un refrán que decía que el pez por la boca muere. Y es cuando alguien cometía el error de decir lo que no tenía que decir o de mentir de alguna manera, que después se le iba a regresar la mentira y le iba a caer encima de la cabeza. Y ahora podríamos decir que el pez por el Twitter muere. Yo, la verdad, no entiendo ni lo que pasó, que me parece una torpeza inadmisible, pero mucho menos entiendo la explicación que el señor secretario de Seguridad, o en términos más coloquiales, que el señor jefe de la policía le quiere dar a su equivocación. Decir, pues es que no era para él, no era para ti, mano. Entonces, ¿para quién era? Entonces, ¿para quién era? Claro. Y que ya nos llevamos así, ya te pasas de lanza. Está bien. A lo mejor era un homenaje a mi querido y difunto amigo recientemente desaparecido, Armando Ramírez. Pero, pues también escribir como chinchín el Tx8 ahí en la cuenta del jefe de la policía. No habla muy bien de él y sobre todo si revisamos su historia. Porque su historia tiene otros matices. Entonces, mira, Pepe, el señor Horta, primero que nada, ¿por qué está ahí? ¿De dónde salió su capacidad para ser jefe de la policía más grande del país? No podemos olvidarnos que entre policías auxiliares, policías bancarios y la fuerza regular de la policía preventiva y los granaderos, que ahora ya no se llaman granaderos, las fuerzas especiales, todo este grupo humano, todo este ejército policiaco de la Ciudad de México suma casi 80 mil personas. ¿Cuáles son los méritos del señor Horta para manejar, esperemos que mejor que una cuenta de Twitter, a 80 mil hombres armados? Pues lo único que yo sé de él es que él fue secretario de la Policía Federal. De esa policía, cuando era director de la corporación, el maestro Galindo, que por cierto llevó a una comitiva mexicana de la gendarmería a desfilar por los campos delicios hace cuatro o cinco años, en una fecha como la de ayer, ahí estaba la policía federal marchando por debajo del arco, ahí una cosa muy bonita, invitada por el gobierno de Francia en el periodo de reconciliación después de la crisis que había producido. Felipe Calderón con su negativa a cumplir el tratado de Estrasburgo y el pleito con Sarkozy. Bueno, pues eso ya se había pasado y Enrique Peña Nieto quería llevarse muy bien con Holanda y con todos los franceses y me huí, me huí y andaban marchando por ahí. Bueno, en ese tiempo el señor Horta era el secretario realmente en funciones administrativas de la policía. Él no manejaba la policía, pero sí manejaba el dinero que permitía la operación de la Policía Federal, esa que ahora nos dicen que está hipercorrompida. Podrida. Ya sabemos todo lo que dicen y ahí están los pobres cuateses que no van a cobrar nada de nada, les van a dar, se pasan de lanza diría alguien, se pasan de lanza. El clásico, sí. Entonces los pasados de lanza se van a quedar sin lanza y, bueno, pero de ahí proviene este hombre, que había sido una persona muy cercana y lo sigue siendo a Marcelo Ebrard, de quien fue prácticamente el tesorero. De ahí lo rescató Manuel Mondragón, lo llevó, le dio acceso a la Policía Federal, después Mondragón salió de allí, llevó la gente de Miguel Ángel Osorio y lo echaron también al señor Horta para afuera. Y, bueno, hoy está metido en varios problemas y el menor de sus problemas es su cuenta de Twitter. Ese es el menor, porque el mayor de sus problemas es que desde que él llegó las cosas no han mejorado en materia de seguridad en la Ciudad de México. Y los casos más notables, como son este abogado cuya muerte no se puede explicar y que de ahí parece que se origina todo el mensaje de amedrentar, sino a este compañero Jiménez, que tiene mucho colmillo para trabajar la información policiaca y es un esplendor reportero para seguir este tipo de casos, si no fue para él o no fue para un reportero, fue para alguien. Y entonces, pues, está también el asunto de este joven ronquillo y están los problemas del asesinato de esta muchacha activista en la colonia Condesa. Y entonces se le van, se le van ahí aumentando los problemas que si bien no son de su directa responsabilidad en la investigación, porque él tiene en su cargo la policía preventiva, sí también es el responsable de la seguridad pública en la Ciudad de México. Y hoy, pues, no anda muy bien. Ya desde la semana pasada se mencionaba, ya ves que ahí en Radiopasillo, en el gobierno de la ciudad uno oye cosas, ¿no? Y ya se mencionaba que tenía los días contados, que andaba caminando en un piso resbaladizo, jabonoso, y pues, que le dijera a alguien que el pez por la boca muere. No vaya a ser que por una de estas cosas vea una vez más modificado el rumbo de su carrera. Y ahora con Marcelo Ebrard ocupado allá, pues, en la guerra de los inmigrantes y peleando contra Trump y ganándole los pleitos a Washington, pues, no va a tener tiempo de cobijarlo y de volverlo a ayudar como siempre lo ha hecho. Gracias, Rafael. Gracias. 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 Gracias por ver el video.